¿Cuál es esa cualidad que tú posees que te hace pensar que puedes salir aquí y enfrentarte a lo mejor en esta industria? ¡Agresividad! ¡Desviadada! ¿Cómo te llamas, chico? John Cena. ¡El doctor de la economía callejera! John Cena. ¿Para qué viene? ¡Lo hizo! John Cena es el campeón. ¡El campeón está aquí! He estado en el ring con gigantes. He estado en el ring con pesos súper pesados. He estado cara a cara con los seres humanos más malos del planeta. Si quieres acción. Ven a buscarla. La mayor adquisición en la historia de Raw. ¡Un evento principal para la historia! ¡John Cena! ¡Ha vencido a La Roca! ¡No me voy a ninguna parte! ¿Qué? ¡Es John Cena! Se suponía que Cena no regresaría por meses. ¡John Cena va a WrestleMania! ¡No hay una superestrella hoy en día que genere la emoción en nuestros fanáticos como lo hace John Cena! ¡No puedes verme! ¡John ha concedido más deseos que cualquier otra celebridad en la historia de la Fundación Make-A-Wish! Cuando tienes a alguien que te inspira y llegas a conocer a esa persona, eso te hace seguir sintiendo algo por dentro. ¡Es asombroso! Mi pasión por las Fuerzas Armadas no es ningún secreto. Las placas de identificación que uso en el cuadrilátero son el saludo que doy todas las noches por la admiración de cada hombre y mujer que sirve a su país. Estos son mis héroes. Él es uno de los hombres más ocupados en el mundo del espectáculo en este momento. Demos la bienvenida al favorito de todos, ¡John Cena! ¡Común verlo en el Today Show! ¡John Cena! ¡John Cena! El anfitrión invitado especial en él. ¡John Cena! Sé lo que están pensando, Ellen. ¡He estado haciendo ejercicio! ¡Bienvenidos a los premios ESPY! Luzco como si Mark Wahlberg se hubiese comido a Mark Wahlberg. ¡Hay una puerta en mi camino! Él hace que el set sea un gran ambiente. Es un tipo multifacético, pone lo mejor de sí en cada escena. En la comedia, no tiene miedo. Quiero hacer muchas películas con John Cena. ¿Le es un sueño? Siempre nos encanta cuando John Cena pasa por aquí. ¡Sí! ¡Increíble! Tú tienes fans casi obsesionados, ¿no? Hay unos cuantos. John es el jugador franquicia de WWE. Él es el tipo de la ficha. Simplemente un artista nato. Él es bueno en todo. Hay una razón por la que él es quien es y está donde está. ¡Trabajo arduo! ¡Se ha hecho historia en Royal Rumble! ¡John Cena! Es un récord 16 veces campeón mundial. ¡Lealtad! Ganándose el respeto del público. Ha hecho 20 años de eso. ¡Respeto! Él es el modelo en nuestra industria de cómo hacer el trabajo. Creo que es algo para lo que él nació. Es una de esas personas que cuando los conoces, te sientes mejorado por haberlo conocido. Un superhéroe de la vida real. Mi nombre es John Cena. Un niño que creció en un pequeño pueblo de Westonbury. Y todavía soy un niño viviendo el sueño. ¡Señor, señor, señor, señor! Amigos, lo que acabamos de ver es extraordinario, pero poco, poco, para lo que John Cena nos ha regalado. Definitivamente, como dijo Triple H hace poco, es la personificación perfecta. Una verdadera superestrella. Tal vez la superestrella de WWE más grande de todos los tiempos, John Cena. Y ahora, damas y caballeros, por favor denle la bienvenida a mi invitado, el autoproclamado superestrella más importante. ¡Suscríbete!